música celta número 8 nombre de la música el camino a casa autor alexander nacarada esta música es ideal para darle un toque celta épico único a tus proyectos la música el camino a casa les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario para usar cualquiera música promocionado por clic tiene que dar crédito al autor de la música 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 la música Metall廈